hola amigos aquí estamos con otro pequeño vídeo vamos a ver el trabajo ya casi está hecho pero voy a explicar porque el que se mete a hacer esto ya tiene que saber soldar bien lo que se rompió fue este conector de aquí con estos siete pines se partió seguramente lo puso en ordenado movió el disco con el conector puesto y lo partió vamos pues entonces habría que salvarle los datos y lo que hice fue coger un cable de los datos de conectar ahí el conector cortarlo y la forma de conectarlo es la siguiente viendo hacia donde se conecta el cable o sea de la forma que conectarías el cable pues se corta y está soldado que creo que no se puede ver muy bien a ver si a través de la lupa se puede ver bien por ahí más o menos bien el pin de la esquina de todo como el central como el último son de masa o sea cables de masa entonces vienen los tres sueltos en la malla entonces lo que hice fue raspar un poquito la placa y soldarlo ahí en la placa porque son todos de masa van todos a la misma conexión y después los otros con mucho cuidado cada uno en su pin se llena el el pin eso que se ve ahí brillante en la esquina no me enfoca bien ahí lo que se ve brillante se llena de estaño tanto en el segundo como el tercero como el quinto como el sexto se pela el cable y se conecta y con esto lo volvemos a montar le voy a echar un poquito de pasta térmica sin abultar mucho porque aquí es donde donde tiene que ir apoyado el disco vale y con eso pues ya tenemos la reparación hecha porque otra forma sería cambiar todo este conector por otro igual cosa que no tengo porque el que tengo aquí este es distinto y no me entra no me entra en el sitio lo desmonte y no me entra vale espero que les sirva de algo de ayuda para alguna reparación que tengáis que realizar no os enseño todo el proceso porque ya os digo el que se mete a hacer esto ya tiene que saber soldar y con mucho cuidado y con punta muy fina bueno ya le eché un poco de silicona caliente que creo que antes dije pasta térmica pero no silicona caliente vale y con eso por cierto el recorte este aquí de la separación hasta los pines pues con una dremel con mucho cuidado de que no se escape y fastidies algo de la placa y nada con esto ya lo montamos en el sitio que esto va aquí atornillado y ya queda para conectarle el resto de los conectores y a funcionar a quitar datos o nada lo dicho amigos hasta ahí todo el proceso compartir suscribiros y hasta la próxima